Vamos grabando, hacemos una... ¿Quién hace la introducción? Verónica, empiezas tú, ¿no? Espera, un momento, 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 un momento... A la cuenta de tres, por favor, porque queremos grabarlo nosotros también, ¿ya? Un momento, a la cuenta. Uno, dos, tres. Hola, muy buenas noches. Un gusto estar aquí en esta reunión, no sé si es cierto, muy internacional con nuestros amigos que nos hemos encontrado, Conferido de Tolosa. Mi nombre es Verónica Tapia, estamos junto a Ricardo Bordones, acá en Chile, en la ciudad de la Nación del Patrimonio Nacional. Y donde estamos, en este momento, ya llevamos casi un año, trabajando con el documental Colombia de la Nación del Patrimonio Nacional, un encuentro entre dos mundos. Y en este camino nos encontramos con Bello, Bello de Tolosa, quien trae su historia, ¿no es cierto?, que es de España, desde la ciudad de Tolosa, contándonos su travesía con los chuares de pasado, y con don Pedro de Tolosa, que venía en el conjunto, ¿no es cierto?, en la nueva victoria con Fernando de Marellanes, Fernando de Marellanes, y con Sebastián del Cano. Y esa soy yo, Verónica, documentalista, y agradezco a todo por eso que participen junto a nosotros y hagamos una fuerza en común de conocer ambos países y hermandades. Así es que don Rafael Corratuchategui, ¿no es cierto?, pastelero, famoso, con una historia hermosa, familiar también, en la tercera generación de pastelero, y con don Roberto Ruiz, también, chef, especialista en tarde, por lo que vi, leía, además de la alubia de Tolosa, y con un reclame también con mucho prestigio. Así es que se agradece por estar junto a nosotros esta tarde, participando y conociéndonos también, nuestras diferentes culturas, gastronómicas, en este caso. Y con el fondo, ¿no es cierto?, lo que nosotros queremos rescatar en esta reunión es hablar acerca de la ruta de las especies, que es lo que nos convoca y lo que convocó también a salir de Sebastián del Cano, Fernando de Marellanes, que está en esta gran aventura. Así es que, eso. Te agradezco, les agradezco a ambos, y te doy un poquito aquí, y te doy un poquito aquí, y te doy un poquito la conversación con tus amigos. Bien, pues aquí el grumete, sí, perfectamente, aquí el grumete Pedro Tolosa y Sirimiri, estamos súper emocionados, porque nosotros, bueno, en medio de la historia, hasta que estamos contando respecto al grumete Pedro Tolosa, un poco, con mucha imaginación, nos fragamos en Punta Ballenas, en Uruguay, y después de recorrer Uruguay, Brasil, Paraguay, y todo Chile, nos hemos vuelto a encontrar con la Nao Victoria otra vez. Entonces, es un gran momento, muy emocionante, Sirimiri y yo estamos, que es lo que vemos, vemos jamones, bacalao, piedras de cordero, y entonces, nada, como sabéis, yo me encanta la gastronomía, y viajo con las recetas tradicionales del País Vasco, con las recetas tradicionales de mi mamá, Conchi, y no podía hacer otra cosa que invitaros un plato muy reconocido a nivel nacional, y espero que internacional, que son las alubias de Tolosa, los porozos de Tolosa. He invitado a Roberto Ruiz, y una cosa que he observado en Chile, es que casi siempre que me han invitado a comer, raras veces hay postre, y yo creo que una comida no termina con alegría, aparte de los brebajes y esas cosas, es con un buen postre. Por eso también he invitado a Rafa Gorochategui, un gran repostero de gran tradición familiar, también de Tolosa, y bueno, aquí estamos, y a ver lo que opinamos. Bueno, un poquito, Rafa, de aquellos dulces, porque es muy cierto lo que dicen de ellos, a ver, en Chile, no se acostumbra, de sufrir de una manera muy tradicional, que se tiran post de casa, bueno, en general no sea así, yo por ejemplo no lo hago, pero sí, es siempre como en esa historia, terminar con esa cosita dulce, ¿no?, para cambiar un poco los sabores de la boca y todo eso, y no, y saber, no siento, que tienes traición con el tema de los burrones, ¿no? Bueno, también, también, bueno, aquí me he ido a una traición de los burrones, pero hablando un poquito por el azar con el tema de la fruta, las especies, y como se llamaban la pimienta y la canela, de esas especies, entonces, en el mercado pasaba una vestida de San Blas, y uno de los puestos antiguos les hacía una pasta de galleta, en la cual, la especie que llamaba la pimienta negra, entonces, en la pimienta, aquí nos viene a nosotros la influencia de los árabes, y con el caldo de guacobarienes, como nombraron a otras especies, una de las cosas que buscaban era la pimienta negra, porque estaba muy cotizada en el perrosco, en esa época, y entonces, si había, en los caseríos, era muy normal que la gente amasaba el pan, hacía el pan en casa, y comía, por la mitad de la semana, un pan que se hacía. También era muy típico, que se mataba, al año se mataba un cerdo, y se guardaba la grasa, la carne, todo lo que se mataba, para que aguantase todo eso para ello. Y entonces, en el día de fiestas, en la fiesta de patronales, la fiesta del pueblo, cuando llegaba a Sevilla, a la masa del pan, todos los días, se le emprendizía con 8 o de manteca de perdo, también se le importaba algo muy más, la básica, y como especie, iba la pimienta negra. Y entonces, hacía una rosquilla, en el semejante, en el nombre de la rosquilla, en el básico, y el pan o pilla, que decía, rosquilla de milita negra. Y luego, como el tiempo, se leía hacer esas rosquillas, de anís. Él perdió, eso es una cosa, que me parece que sorprende, que con pimienta se va a hacer un postre. Y ahora, también, si le hablamos con el chocodio, tenemos que la primera línea, de la otra, cuando tomaba el chocodio, también tomaba con pimienta, en el otro, con un piquete distinto en Chile, porque no tiene que ver la variedad de la pimienta, que los viven los árabes, de la pimienta negra, con los pimientos que hubo la vida en América. Es un poquito para contaros, un poquito sobre un postre básico, relacionado con la pimienta negra. Y luego, una especie que se usaba, que usaba mucho aquí, era la canela. Y con canela, desde los postres básicos, que usaban que teníamos en la temporada de mi vida, solía se mover la nuez, y luego, en leche, servía mucho tipo la nuez con el azúcar, y siempre con canela. ¿Ve? Estas eran todas las especies, que más se utilizaban, en estos postres, con esto de época. Es un poquito, no sé si tenéis alguna pregunta más, no sigo hablando, o dejar contigo a los demás, o si tenéis alguna duda, me vais preguntando. A mí me gustaría, por ejemplo, me llama mucho la atención, porque las hojas antiguas, ¿no es cierto?, nuestros abuelos, mis abuelos, de ahí por atrás, usaban estas especies, pero, por ejemplo, los aromas, ¿no es cierto?, tienen una mayoralidad, cada especie, entonces, por lo menos, ahora en Chile, las abuelas, decían, por ejemplo, la canela para el amor, o la pimienta, para un poquito, hacer de elevación, quizás, no lo sé, pero, nos gustaría, de pronto, si tú tienes algo, de conocimiento al respecto, ¿cómo lo, cómo se ve esto, de la gente, a través de las emociones, que nos entregan? Yo no creo, aquí en una serie, de hace pocos intentos, lo que estás comentando, lo he leído, no creo, solo a las hojas antiguas, lo que sí, antes, activamente, cuando hablamos, en el tema del chocolate, se tomaba, cuando hay dinero, 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 como terapia, es decir, pues, en un plano abortivo, por una cosa, o por otra, se acompañaba, no es una cosa, es tan romántica, de las especies, de toda la muerte, de las especies, entonces, cuando se ha empezado, todas las curanderas, que vengan del Vasco, que vengan de las brujas, que no existían, las brujas, todas estas cosas, en todas las tierras, y demás, de mis niveles, curativas, de románticas, como se utilizaba, para el amor, para el capricho, para cosas así, y eso ya. Sí, porque, bueno, no sé, a mí por lo menos me pasa que cuando yo, por ejemplo, amo un chocolate con naranja, me tiene una sensación, así como, y como tú dices, eso, eso es una sutileza pequeña, ¿no? Pero cuando decían las abuelas, el dulce a este hombre un poco, y darle un poco de agua compadible, no sé qué, cuando estaba así, yo un poquito, como tú me decías, igual, me decías la emoción, ¿vale? Sí, 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 eso es una cosa romántica, es decir, ¿cómo se ha resaltado a nadie, amado a un dulce? Pues, pues sí, pero no, no sé, no, no lo tomo yo como una cosa muy antiguo, porque a mí, yo creo que no te vas a contar con todo lo antiguo antes, ¿eh? Ah, es verdad. que somos poco románticos los vascos igual o qué y ahora y En torno a las especias hay un esotismo, como estáis bien comentando, yo creo que es un poco esa magia del producto lejano, desconocido, que nos llega, que no sabemos cómo utilizarlo y se empieza a dar esa utilidad en muchos conceptos diferentes, porque la especie se utiliza en la cocina, cada medio se movienta, pero también no había medios de conservación, entonces la especie que ahí aparece y interviene en muchos diversos aspectos de la gastronomía, primero es como conservante medio aséptico, también los medios ácidos, los medios picantes, a la hora de cocinar, pues hace que los cármenes se reproduzcan, se bloqueen, entonces también esa parte luego también mágica, que se podía hablar de en torno a ese romanticismo, a ese empapamiento a través de esos alomas desconocidos, que pueden producir placer, porque de hecho ya no es por su placer, simplemente al igual que aromáticos o a las especias, que no es por tanto, un simple grano de pimienta, un clavo, una canela, un grano de moscada, ya nos dan ya una sensación de la centera, y eso añadíamos a la cocina que ha unido a esa aristocracia y esa autoresía europea, que estaba, bueno, pues que tenía acceso y estaba necesitada de cosas diferentes, porque si además, pues ese es un poco el agujero y luego ya, pues dais todo ese sentido, como sabéis, de un poco mágico, y incluso a veces se levantaba más de conflictos juráticos, incluso. De mi mamá. La receta es en realidad que el grumete cuando se animó a esta aventura, bueno, se animó, no, porque en aquella época, como bien decían mis compañeros, había mucha necesidad, la vida era muy dura en los caseríos del País Vasco, entonces en aquella época el hijo mayor se quedaba con el caserío, una monja, el otro cura, y el más pequeño seguramente tenía una vida muy dura, ¿no? Y entonces cuando el grumete de Pedro Tolosa se lanzó a la aventura, seguramente llamado por otro Juan de Tolosa, que fue el fundador de la ciudad de Zacatecas en México, pues nada, Pedro Tolosa se llevó las recetas de su mamá y con ello las tradiciones culinarias vascas. Entonces, bueno, pues intentamos en nuestro viaje, imagino que él también, combinar la gastronomía con los productos que se encontraban en el camino, también un plato dice mucho de la tradición, de la historia del lugar, del entorno, y entonces yo creo que el grumete de Pedro Tolosa le apasionaba. Creo que habría un cocinero, pero el grumete de Pedro Tolosa sería otro gran cocinero. Y entre esas recetas y una muy famosa, eran las babarunas de Tolosa, y bueno, y luego los postres, mi mamá también le encantaba hacer postres, ¿no? Mi mamá Conchí. Entonces sí me gustaría que ahora, por ejemplo, porque mañana va a ser un gran día, voy a cocinar aquí con la hermandad de la costa, vamos, vamos, que no me lo puedo imaginar, vamos a, aquí es muy famoso el cordero patagónico, entonces vamos a asar una pierna de cordero aquí en la parrilla de la Ana Victoria. Lo del jamón es una ilusión, es un espejismo, porque no es de verdad, aunque da de hecho de menos un buen jamón, aunque no es el gran vasco. Y nada, intentaré mañana cocinar unas alubias de Tolosa en el caldero, y haré un postre. Entonces sí me gustaría ahora, por ejemplo, si os parece, Roberto, que nos hablaras un poco de las alubias de Tolosa, los corotos que le llaman acá, que tú eres seguramente el chef más reconocido que las elabora, y que nos hables un poquito de su historia, y luego, si os parece, Rafa, vamos a acostumbrar a estos chilenos a que coman un postre rico, ¿no? Bueno, las alubias de Tolosa no las alubias de Tolosa no las alubias de Tolosa no, es muy importante decir que la alubia de Tolosa en el suelo se llama babaruna, o si no se llama también, impiaba, ¿no? La palabra babaruna, la integral sería la alubia de Leopold, ¿no? Ya que es un producto que viene de América, y me llamaba, sería la alubia de las índices, ¿no? Supongo la tradición más o menos literaria de lo que supone el nombre de la alubia, en los que ya no era ética, en los casos, que es un producto lejano, que no era originario de, en este caso, Europa, ¿no? Bueno, la alubia, como la argumentante, Rafa, un poco de muchos productos que viene de América, no, pues no, como la patata, no, con sus pimientos, no, sino otros productos, aparte de la alubia, fue una de las grandes productos que se asentó, y sobre todo lo que hizo fue es quitar el nombre, ¿no? Y hago algunas clases sociales mucho más bajas, como yo lo que llamaba las especias, ¿no? Pero fue uno de los productos básicos de la orientación de los vascos, ¿no? Fue una evolución sustituta de el agua, que el agua fue sustituto de la castaña, ¿no? Esas castañas se romantaban en los bosques, y en todo el mundo, la alubia es una alubia que ha dado un grado proteínico altísimo, por eso tiene esa gran aceptación, porque ya que no había posibilidades de comer, ingerir la carne, pues se va a ocurrir en algunas condiciones, a partir de la que el hijo de la mente consigue, la suota, la alubia sustituye la alimentación, como se ha dado un grado proteínico, de hecho, en el día y un momento, y en la de la historia reciente, ¿no? En la de la antigua, como hace ya aproximadamente 100 años, que los casillos y las casas de los vascos son requiridos, básicamente, se rompían todos los días alubias, se rompían los lunes, los miembros, los miembros, los viernes, y los sábados, no, acentuando muchas veces los domingos, se rompían todos los miembros y nos han enviado a la alba, cuando la alubia nace en los casillos y su motivo, que lo ha sido asociado a otro producto que viene de América, es el maíz, es muy curioso, porque son los insectos que crecen juntos y son paralelos en su ciclo vegetativo, y entonces lo que hacen, los utilizaban la alubia para comer ellos en las casas, y luego lo que hacían era utilizar el maíz para comerlos, y los animales, ¿no? Bueno, esto durante el siglo, cuando la nación se ha dado mucho tiempo, es un producto que quita el hambre y que da fuerza y la energía para poder trabajar, sobre todo en el bosque, o en otras flasos, y luego poco a poco se va quedando en una ciudad, una comida, se van a ir en casa, en algo mucho más familiar y coloquial, hasta que, bueno, ya a partir de hace unos 30, 20, 30, 25, 30 años, empezamos a morir en tratos y con gente, en todos los agiscos, un gasto, un poco muy antiguo, pues entre todos y sintiendo, y dándonos cuenta, de que una varía gastronómica, y una presentación, muy buena, entre los empresarios, se empezó a poner una variedad, y luego se van a ir a la gastronomía, porque haciendo, aquí uno de los platos, más conocidos, más internacionales, de la gastronomía básica, seguramente, y sobre todo, bueno, se ha dado un cimiento desde un pueblecito, muy pequeño, y ya el posibilidad, a través de su mercado, que es donde se vendía la alubia, le da el nombre al producto, la elaboración, la elaboración es muy sencilla, la elaboración de la alubia, en un principio, y antiguamente, en el coche, de se vendía todo, se ponía la alubia, se ponía la alubia, y se ponía la alubia, se ponía la alubia, y en el coche, se ponía la alubia, y en el coche, se ponía todo lo que había, todo lo que había, como, pues, como carnes, o pocinos, o cualquier tipo de, de barrasa, que se ponía añadir, cuando hubiera, porque no si hubiera habido, no, siempre había, sobre todo, en torno a la época de, la alubia, aunque la alubia, se ponía a comprar durante todo el año, con el tiempo, y sin necesidad, de ingerir, tanta proteína junta, se fue quitando, y apartando lo que sí, y cocinando la alubia, una manera más limpia, aunque sí, no existe toda la tradición, de poner todos los agramentos, pero, no juntos, ni en el mismo cuchillo, sino por separarlo, y la alubia, de todos así, nos acompañamos, con la guinilla, y barra, una brucia, y una berza, una costilla, y bueno, y bueno, es un poco, la tradición, de este palo, con tanta identidad, y con tanta identidad, para todos los agrantes vascones. Sí, con todo eso que dijiste, molaba, o sea, se lo quedaron los amores, en mi boca, me imagino ya, esto es muy bueno, la proteína, de las alubias, y que van a ser tu pello, y que van a ser tu pello, con los dulces maravillosos, eso de, con mi piel, no me lo hubiese imaginado, yo, dulce con mi piel, por lo menos, bueno, voy a, igual termina un momentito, lo de Roberto, que me acabas de matar, porque, me has abierto el apetito, pero, te voy a decir, que mañana, vamos a hacer aquí, con la, con el presidente, de la hermandad de la costa, Javier Solís, le llaman pata palo, y es pirata, como nosotros, y vamos a cocinar, unas alubias de tolosa, con los ingredientes, que encontremos aquí, hay una morcilla pequeña, que le llaman prieta, que es otro estilo, a la de Asai, yo creo que también lleva canela, un poquito más salada, no lleva canela, me dice aquí, un solitario, voy a investigar mañana, luego haré una longaniza, que no es la chistorra de allá, pero bueno, es longaniza, al fin y al cabo, e intentaré conseguir una col, una berza, y costilla, las guindillas, las guindillas, es un ají, las guindillas de Ibarra, es un plato, o sea, es un producto muy reconocido, también, Ibarra es un pueblo, que está al lado de tolosa, entonces es un ají pequeñito, que no pica, que es delicioso, le llamamos langostinos, y eso no creo, que los encuentre tampoco por acá, entonces, voy a inventar, aquí hay unos ajís verdes, entonces voy a, no sé si habrá, no sé, ya inventaré lo que sea, y haremos una fusión, y si todo va bien, los cocinaremos aquí, en una olla de la Ana Victoria, e intentaré dejar en buen lugar, nuestro pueblo Roberto, y nada, y si queréis, si queréis pasamos al postre, para que ya se me abra el apetito, ya el todo. y que sea un postre, es fácil también, me imagino que podrás seguir, si le encuentro manzanas, o con peras, aquí, pues, se utiliza mucho la manzana, asada, el horno, igual va a ser difícil, encontrarlo ahí el horno, para, la manzana, los quitarles el centro del corazón, y seleccionos, un palo de cadera, o azúcar, de otra forma, que se comía mucho, le llaman las compotas, se hacían compotas, y, y, con cuatro manzanas, con cuatro peras, 250 gramos de agua, y 250 gramos de vino, con 255 gramos de azúcar, eso, de bien, se hace una compota, y con dos o tres, de una becavela, es un postre también muy antiguo, y creo que es muy fácil de hacer, y eso, conmigo, lo tengo, es un, un postre de vino, una compota, de flotación, si se me va a hacer, pues, ya, le ponen algunas ciruelas, las vasas, algunos higos, orejones, que es lo que van a tener, siempre la parte de las manzanas, y las compotas, aquí en casa, conmigo, y las rosquillas, Rafa, las rosquillas, la pipa, o pillac, ¿cómo me aconsejas que haga? y, ¿cómo me aconsejas que haga? Es mejor hacer de espera Para que metan la fila y se corren La masa, luego la tumbas de la baja Y aparte de la misma La pimienta de la negra La sacada Y verás como que ha agradable Ese toque con la guinda dulce Una guinda crujiente Que pica un poquito Muy bien Pues Son las razones que Que ha habido nos tirando con el tiempo Que eso de las rosquillas Que ha habido que les hacía con masa de pan En algunos kilos como pan Y cuando va a entrar con la pastelería Pues se va sustituyendo La manteca de acero por mantequilla Y se vaya yendo a masa dulca Y se vaya yendo a huevo Y se hace una cosa más Acorde al gusto de hoy en día Pero mantenemos el sabor de la pimienta negra Como postrativo Aquí ya me están preguntando Si se comen fríos o calientes Estamos abriendo el apetito Intentaré hacerlo lo mejor posible Y mañana nos vamos a juntar aquí Una banda muy interesante Que quiero un poco que sea medio sorpresa Y haré me gusta Me encanta la idea de la compota Aquí si hay ciruelas Todo esto lo que son orejones Que tú me has dicho Los porodos pues los que encontremos Y pasaré por la carnicería Y creo que disfrutaremos Con todo este tema de la pandemia Nos vamos a comer bien Para tener el cuerpo fuerte y sano Para que no nos pille ningún dicho Y con algunos prebajes Por aquí que habrá Solo no me voy a comer Porque no me voy a comer No no me voy a comer Pero no me voy a comer No me voy a comer A mi me voy a comer que antes comentabas, en el mercado se me ha salido a todos los salvos, hace 700 años o más, a todos los salvo, como plaza de intercambio, eso he dicho que siempre la cultura más de una mira de intercambio y la compra, los productos locales se han sido muy importantes, y en todos los salvo, por tantas cosas, y aparte de desarrollar los principales cosas, los productos al mercado del mercado, que es una cultura en torno a la pastelería, como estáis hablando, es una famosa repostería de todos los salvos, hay repostería de las cejas y los cebarrillos de todos los salvos, bueno, se ha pillado otra vez, pero también existe una cultura en torno a los salvos, hay cuatro asambres principales que todos los salvos, que bueno, llevan la tradición de pesa muchos años, y bueno, y la especialidad es el asado de la chulenta, no es la chuleta, de hoy, de hoy, en principio, no rija, pero de ahora que en estos momentos, y de cada región, madurada, es parte, es que hay conflicto en torno al tratado, y desde que se mata hasta que se asa, y bueno, es uno de los atlánticos, el pueblo, ¿no?, de todos los sitios, como tenemos que tener en cuenta, que todo se va a ocupar, y bueno, sian yo y yo, aquí, un wydar, unbot, y unответ, Seguro que sí. Aprobar todo eso. ¿Quiere participar Zoom Solitario, nuestro anfitrión? Me gustaría... ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, estamos en Punta Arenas, la región de Magallanes se le conoce. Es una zona muy austral, también es conocida como la Patagonia, en la cual Peyo tuvo la posibilidad de ver una parte de ella, pues viajamos hacia el norte de Punta Arenas, con rumbo a la entrada del Estrecho de Magallanes, donde está el faro de Punta Dúngenes, o de las Mil Vírgenes, conforme al diario de Pigafeta, que fue nombrado así. Y en la ruta, Peyo pudo darse cuenta que tenemos una gran cantidad de extensiones de tierras dedicadas a las ovejas, a los corderos. Y hablando de gastronomía, esta zona se caracteriza por, obviamente, los corderos. ¿Qué conocimiento o qué reseña tienen ustedes allá en España de nuestra gastronomía, y en especial, obviamente, de los corderos magallánicos, que Peyo los vio en el camino, quería traerlos, pero falló, no fue capaz de echar uno al hombro? No me dejaron. Roberto, ahí tú, el cordero, lo... Dilo tú. Nosotros, el conocimiento, el desconocimiento, el desconocimiento, más o menos directo, que tenemos, ¿no? Pero, sobre todo, las grandes referencias que tenemos de Chile, de Argentina, de aquellos que están tan altamente las tablijanas, básicamente, sobre todo, es el entornamiento de la zona, ¿no? Y, como decían, nosotros, tenemos un país muy benignito, con mucha llegaba, pero, bueno, con poca capacidad de alimentación para poder herirar los animales que consumimos, ¿no? Y, entonces, bueno, aquí son pastos naturales donde las ovejas y las vacas hacen de una forma espontánea, podríamos decirlo, ¿no? Y, claro, que no, ya hemos probado muchas veces lo que son los corderos, ¿no? Y, sí, también es verdad, la referencia de la pesca, también, que es importante lo que nos llega, porque incluso puede llegar pescados, como no vaya mucho pescado, como la perruza, como la cocoducha, también, lo que se va, y se lo suele mucho. Y, entonces, o sea, esos pescados naturales también van llegando, además, hay muy buena, teniendo en cuenta que son pescados de calidad, sobre todo, con ese concepto de aguas frías, ¿no? Aguas frías que hacen que la carga ya sean densa, bueno, es un poco más bueno que conocemos, más bueno, con las culturas de los cogidos, que llamamos aquí, y ese tipo de cosas. Bueno, yo, me ha alegado mucho hablar de las ovejas. Aquí, nosotros tenemos una cultura, una raza de oreja, que es la oreja masa. Es una oreja que está en las manchas de pedazos, donde ya no se van a venir aquí, y dan una leche muy curiosa. En la cultura de todo el mundo, todo el mundo hace quesos, hace yogures, pero solo el vasco ha hecho la mamilla que va cuajada. Es un paso entre el queso y el yogur, es un proceso. Solo el vasco ha tomado esa leche con el cuajo. En ese momento, ya que ha bajado, la terapia que son, son bastante acostumbrados aquí. Entonces, sin querer, hemos hablado de un aquí, de los cuatro postres de más antiguos máscuros, que es la leche, esa oreja cuajada, y más hablado de la lipolopía, que es una cosquilla de anís, y os he recibido antes, la crema de luces, al otro postre, esos postres, postres, más antiguos, son muy grandes máscuros. Bueno, y también decimos, con esta oreja, y que esta barra de la lanza, es un gran exagrochoso de la zona, que tantos premios, y tantos listos que tienen. No, esto es una tortura. Va a seguir hablando Zoom. Esto es una tortura. Bueno, está muy interesante, y muy apetitoso el tema. Para el repostero, para el repostero, Nando de Magallanes, cuando entra con la Nau Victoria, al Estrecho de Magallanes, entra en octubre, ya, entra en octubre, y está del orden de unos 30 días, acá, en esta zona. Lo que nos lleva, a pensar, a mí al menos, es muy a título personal, de que lo más probable, es que hayan incursionado, en algunos lugares, y acá es muy común, una fruta silvestre, de color negro, que es calafate. Muy dulce, muy agradable, se hacen mermeladas, se hacen postres, se hacen, qué sé yo, queques, se escugen, se usa para mil cosas, en lo que es repostería. Y te tiro el tips, al tía del repostero, ¿cómo crees tú, que estamos elucubrando? Bajar a una tierra, y agarraron un cacharro, de esos que tiene pello, ahí al lado, y lo llenaron de calafate, que es una cosa, podríamos decir, como la mora, pero está bastante lejano, porque es redondita, como una pepita, como te digo, si está roja, está verde, pero si está negra, negra, como el calafate, es muy sabrosa. ¿Y qué opinas tú de eso? El calafate, te abrazo, aquí la rosella, 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 parecido, parecido, sí, pero, es más grande la rosella, esta es como una arveja, como un granito de arveja, ¿qué te parece? Pero si tú hubieras venido en la Nado Victoria, ¿qué se te hubiera ocurrido hacer con eso? Porque de comerlo así en la mata, es muy rica. Una tarta de queso. La fruta se fue trayendo más el azúcar, de lo que más el fruta costó más sufrir, y el consumo de aquí era más de miel, entonces la única forma que tenían de conservar la fruta, era con miel y fruta, los que se iban confitando, entonces, probablemente, pues como la coería así, en todo caso, había una confitura, una especie de meldada, pues para que primero desabantase, porque si no, las frutas que no pasaban aquí, sino de lo que se estropeaban, y una forma de vivir la fruta, a lo largo de los meses, era confitando la silencio, y era uno de esos tiempos que los confiteros, las hacían a las abotecas, o en su oficio, en el punto de la evolución de la creación, o en su de las abotecas, o en su de las abotecas, o en su formación de hijos, era una forma de confitar, o confitaban la fruta, como en miel, o si no se había azúcar, se confitaba, y era una forma de aguantar, y en la extra fruta, en los años 1300, ahora, se utilizaban como medicina, fue tratado, que es una enfermedad que tenía, con distintos tipos de meldadas, o sea, que lo que hace, decimos que los alimentos, en más que las exigentes felices, como decimos ahora, antes no, tienen políticos, en muchas, antiguas meldadas, o menos cosas, era una forma de medicina. Entonces Rafa, que tú haces, haces unos turrones tan ricos, a ver si te envío yo unos calafates, y haces un turrón de calafate, o una tarta de queso, con calafate, pues para, yo por llevarte algo. Sí, sí, es, sí, es muy fácil, sí, si quiero, una especie de, hace una comida de heladada, con la zaga de queso, que se pone al frango, o sea, o sea, pues seguro, que puede ser de maravilla, hace una, que más, hace una especie de heladada, y probablemente, sería cierto, sí. Ya tenemos una receta de fusión, carta de queso vasca, con leche de oveja lacha, con calafate chileno, ¿qué te parece? Calafate Patagonia, en Chile no hay. Pues venga. Sí, si le das por la pregunta, o que le das algo más, si puede decir de calafate. No, perfecto, perfecto, interesante. Hice esa intervención, un poco como para, para jugar un poquito, yéndonos al pasado, con tu conocimiento, y digamos, un poco descubriendo, lo que ellos también, seguramente vieron, al momento que bajaron a tierra, porque esa fruta es silvestre, está en todos lados, está en todos lados hoy, con mayor razón, en esa época. Sí. ¿Y, ahora, ¿cuál es la fruta que te ha quitado el árbol, si no tiene seguido, con la mora, eso sí? ¿Cómo aguanta, como una manzana, o un plátano, o un plátano, o un plátano, aguanta tiempo? Aguanta bien, aguanta bastante bien, de hecho, llega un punto, en que las tienes, ahí, medias sequitas, que empiezan obviamente, a deshidratarse, y aún así, le das para adentro, y quedan bastante bien. No es como la, no es como la mora, que dura muy poco, no, no, no es así, es como una, como una ciruela chiquitita, podríamos decir. griego, es como la mora, sí, se secara, más que las siglas, arruinadas, pero si pueden seguir, no van a pasar. Tal cual, sí, correcto. A mí, a mí, que estáis ahí, me gustaría hacerle una pregunta, ¿por qué la llaman Patagonia, esa tierra? ¿Por qué la llaman Patagonia? Uf, hay varias cosas, que se dicen, de la Patagonia, pero es básicamente, por las patas, de los Patagones, que eran unos indios enormes, de acuerdo a las descripciones de Pigafetta, el primer encuentro que ellos tienen con los indígenas acá en Tierra del Fuego, en la Patagonia, es que eran hombres grandes, eran hombres grandes, los describe Pigafetta, eran hombres grandes estando agachados por el viento y cuando se erguían, eran más grandes aún todavía. Nosotros acá tenemos lo que nos queda, un indio patagón ahí en la plaza, que tiene y se caracteriza justamente por su pata, es una pata gigantesca. Entonces los escritos de Pigafetta lo describen como unos gigantes, como unos hombres muy grandes, y obviamente lo que tenían grandes eran las patas, de ahí viene, creo yo, una de las teorías de Patagón. Ahora tenemos acá a otra persona que también está acá en la zona, y si tiene otra información... No, básicamente, complementando lo que dice Jesús Solitario, origen de Patagón, me imagino que lo sacó Hernando de Magallanes, ¿cierto?, al ver las huellas en la arena, al circunnavegar, digamos, el estrecho, pudieron constatar que las marcas de los pies en la arena eran muy grandes en proporción a un cuerpo normal, y de acuerdo a la documentación que existe, los patagones, los indígenas, digamos, de acá, superaban los dos metros en promedio. Esa es la información que se tiene. Y me imagino que por eso el apelativo de Patagón, o de pie grande, si quiere interpretar de esa forma. ¿Y lo de Tierra del Fuego? Lo de Tierra del Fuego, yo también tengo una teoría personal, que la comenté con Peyo, pero básicamente Tierra del Fuego es porque cuando entra Hernando de Magallanes, toda la tierra que está al frente nuestro, nosotros estamos en el continente, le llamó la atención las tremendas fogatas que habían de noche, y le llamó la atención por qué tantas fogatas en todo el litoral de la isla, que básicamente lo hacían con algunos rituales también, pero básicamente para calefaccionarse. Entonces, conociendo la geografía de Tierra del Fuego, en la parte norte, que es por donde ellos entraron, hasta bastante al sur, que es por donde ellos seguramente ya después tomaron hacia el Pacífico, mi teoría, es que esas fogatas y el baitero... ¿Una sirena? ¿Dónde? ¿Dónde hay una sirena? No, este no es brujo. ¿Dónde hay una sirena? Sí, ha ocurrido un accidente grande acá cerca. Pero bueno, siguiendo un poco con mi teoría, y obviamente basado en los escritos de Pigafeta, lo que yo les digo es verdad, o sea, había fogatas en todo el litoral de Tierra del Fuego. Ahora, mi teoría, y vuelvo a reiterar, conociendo el litoral como es Tierra del Fuego, que es muy similar a la ruta que hizo Peyo desde aquí a Punta Dúmgenes, no hay árboles. No hay árboles. Reitero, no hay árboles. Son los pequeños arbustos muy pequeños de Calafate, que es lo más grande que puedas encontrar, eventualmente, porque tampoco hay para allá, y Coirón, Pampa. Entonces, ¿por qué habían fogatas? Muy sencillo. Mi explicación, que hasta el día de hoy tú lo puedes hacer, habían surgencias de gafi natural. ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? ¿Se fue la señal? Yo sí, agafe, fuerte y claro. ¿Se fue la señal? Fuerte y claro. ¿Quién falta? Espera un poquito. Tú nos avisas de el BIM. Sí, Félix, ¿te escucho? Sí, tiene conexión. Ya, vamos a volver a retomar, y nos vas dando pautas si están todos conectados, ¿ya? Yo estoy hablando, ¿escuchan ustedes? Yo sí. Y, ya, pero me parece que antes, nos lo estabas comentando para tu percepción, tu teoría personal, de que eran los arbustos casi, me gustan muy felices, y ahí está. Ya, entonces, como todo este litoral de Tierra del Fuego no tiene árboles, solamente unos pequeños arbustos de calafate, y el resto es pampa, entonces, la pregunta es, ¿de dónde sacaban el combustible? ¿Qué cosas quemaban? Y mi teoría es que eran surgencias de gas, que hasta el día de hoy, tú tiras un papel acá un poco al sur, y el papel lo tiras al Estrecho de Magallanes, y el papel se prende en el agua, y sigue prendido un buen rato, porque son surgencias de gas natural, hasta el día de hoy. Entonces, en esa época, pienso yo, que lo que ellos encontraban eran surgencias de gas, y por eso que las fogatas eran tan grandes cuando Hernando de Magallanes entró. Y reitero, es una teoría que yo tengo, porque no hay árboles que quemar, digamos. Eso es. Hombre, aquí hay explotaciones de gas natural, una de las grandes actividades industriales, es la extracción de gas. En esta zona, no. Eran listos los patagones, ¿eh? Y sin pagar factura, y estaban calentitos. ¿Qué te parece? ¿Cuál, justamente, tal cual? Bueno, son pequeños tips que se logran gracias a esta comunicación y conversación entre dos continentes en este momento, de lo cual se agradece. Bien. Oye, ya que sabéis, hablando de teorías, a mí me ha importado una que no sé si sea verdad, de la que se hablaba de Magallanes que hacía rinco con amor, y que no se lo llevaba en el estrecho de Magallanes. Seguro. Bueno, no está en el estrecho, ojo. Seguro. No, no. Ese no pillé. El grumete Pedro Tolosa, nativa que veía, nativa que le coqueteaba. Eso te lo por seguro. Hasta las sirenas que pasaban por ahí. Hay otra teoría que creo que es bastante cierta y que dice la leyenda que el grumete de Tolosa era la vedette de la victoria. Anda ya. Anda y que te den. Cofineros y vedette el polo. Esto es lo más deseoísimo de que no. Ahí, Robert, ahí te quiero. Gracias, gracias. Bueno, era para distendernos un poquito, nada más. Un momento jocoso. No, no. Yo lo que sí me gustaría en algún momento cuando ya estamos logrando a un chomabay y a Agallanes que estamos logrando a Pedro Tolosa. Por supuesto, también, yo creo que la figura de Cano no te ha estado tan perdida donde el mundo no hay quien. Nuestros hijos se lo pone conocido sobre todo en su humor en que también La figura del Cano es una figura muy importante y además es una gesta de la historia de la humanidad. La primera o la otra, el cinta chabón vasco, es una de las que en Vigaceta no habla mucho del Cano, no habla muy poquito, muy poco en sus diarios y creo que es una de las personas más importantes al final, porque es la que consigue finalizar ese viaje, por supuesto que es el reto, el reconocimiento de la expedición y de la inicialización desde el Magallanes, pero que al final que la humanidad es el americano y a nivel mundial ha tenido ese gran reconocimiento de la gesta. De eso nos encargaremos. Nosotros en conjunto, no sé, justamente reunir y reforzar a todos los integrantes y participantes desde el máximo pleno, o sea, con un promete al mayor, a la cabeza, al capital o al creador de esta aventura, ¿no? Y que fueron complementos. Nosotros hicimos hace un par de semanas atrás también un otro conversatorio de la astronomía y navegación, en donde pudimos profundizar también en ello y toda esta historia que realmente es un gran mito para la humanidad. Y hoy día lo estamos celebrando, unos 500 años y estamos reconociendo cada uno de los personajes, como decir, desde el más simple al más importante o la cabeza principal. Hay como una sensación también de que hay que hacer que en este momento uno sea más amable. Más amable entre todos nosotros que vencibamos desde el territorio de este mundo, lo siento, pero nos hemos cometido los errores y aciertos, que esto va a dar parte de la historia y que hoy día lo van a pasar un poco mejor, nos reconozcan, o sea, los dos gentiles, unos con otros colaboradores, unos con otros, y así como, por ejemplo, como decía Sua, o Peyo, de integrar el chalapate, quizás, en esa tarta ya, y que la cultura sea un poco integrativa, amorosamente. Hacer las cosas ahora con una sabiduría más allá de lo comercial, y eso es lo que ahora hagamos las cosas desde el sentir del espíritu, del ser. Bueno, mira, viene esa, el hombre, salir de esta gran aventura, pero vamos a tener barreras de miedo, barreras de barreras, pasaron a travesía, de frío, de hambre, de un lanzamiento de vacina, no sabe lo que va a pasar, o sea, entonces hay como muchas historias que se conectan, y reforzar lo que es la historia, por ejemplo, como decía ahora Sua, contaba, ¿no?, del fuego, lo que hicieron hacia el fuego, y su teoría, y de un encuentro que tiene muy acertado en el video. Mañana van a estar, de ello, va a estar cosidando ahí, los tratos típicos de que ustedes han hablado aquí, para nosotros. Así que, una maravilla. Bueno, yo creo que ya está, ¿no?, más o menos. Sí. ¿Tú me la dices, cocha? Sí. Fuerte y claro. Por nuestra parte, agradecidos de la conexión, de la comunicación, la buena onda, le llamamos nosotros acá, que es la parte focosa, y la disponibilidad a informarnos, a comunicarnos, a enseñarnos, y a también recepcionar comentarios de ambas partes. Así que, muchas gracias desde acá, de la Nueva Victoria, a unos 30 metros del Estrecho de Magallanes, con una temperatura envidiable para esta región. Muchas gracias. Y espero que... Espero que... Y gracias a don Juan Matás y también, por el nuevo museo. Que sepáis que estoy invitando a toda esta gente a Tolosa, en septiembre de 2022, cuando regrese. O sea, que habrá que agasajarlos y llevaremos todos los productos que pillemos por el camino. A mí me gustan los postres. Este me gustan los postres. Rafa, ya tienes uno. Venga. Yo también me he elegido, me agradezco, un día hayan estado con nosotros, recibiendo el nuevo evento tan lindo, y con falta de... ¿Qué mejor que ustedes no pueden contar esto? Yo creo que no hay mejor persona que haya encontrado esto, de la economía, así que una mañanilla. Me estén moviendo por ahí el señor Quede y todas las cosas para el... Me van marchando bien. Yo también... Yo también... Gracias, Maravá. Muchas gracias. Yo me quiero despedir en euskera, en nuestra lengua, y voy a decir Eskerrikasko, que significa gracias. Que también intento difundir nuestra lengua milenaria por el mundo, para compartir con otros pueblos. Y poquito más. Muchas gracias. Eskerrikasko. Eskerrikasko. Agur. Agur. Agur es adiós. Agur. Agur. Gracias. Bien. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo lo veis? ¿Aprobado? Tú me. Sí. ¿Estás seguro? Y yo ahora para ti a coche tiempo. Tenemos que armarnos rápido. Yo también tengo aquí una... ¿Qué piensas que? ¿Ves? Si a un pañería, pero yo hasta la chica. ¿Qué te iba a decir? ¿Y qué quieres? ¿Que hagamos mañana otro poco? ¿Mañana? Sí. Mañana tengo como un poco. Sí, claro. No, las cosas... ¿Me puedo llevar la barrica? Sí. Aunque me la grisca, tú lo dices. Es un chiste súper antiguo. ¿Ah? Es un chiste súper antiguo. Sí, claro. Del viejo que hacía parar el aligro. El viejo que hacía parar el bus y no le paraban. Ya. Y después hacía parar el otro... ¿Todo lo que no le paraban? Ah, vale. No, yo te digo por la pila, No, pues el viejo es un chiste, lo abasté. No le parábamos a mi chilo. Hasta que un pañería. Quiso parar el del amigo, devuelve todo para el viejo. ¿Eso ya está parado? ¿De vuelve todo para el viejo? Pues nos hemos tirado casi... Claro. Está arriba. Es un chiste... Ah, ok.